Así jugó tácticamente Ecuador de la mano de Félix Sánchez en su triunfo 2x1 ante Bolivia en La Paz en el marco de esta tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas. Acá tengo muchachos como ustedes pueden ver las alineaciones titulares de ambos equipos, la del equipo de Gustavo Costas y la del equipo de Félix Sánchez. Y la idea del video va a ser repasar ciertas dinámicas tácticas que tuvieron lugar en este partido. Ya todos sabemos que no fue el mejor partido de la tri, pero que Ecuador ganó igual y eso acabó siendo lo más importante de todo. Pero, más allá del resultado, ocurrieron ciertos aspectos tácticos que yo creo que vale la pena repasar. Así que comencemos con esto. De entrada te recomiendo como siempre que si te gusta el contenido que publico en mi canal, entonces te invito rápidamente a que te suscribas, a que hagas clic en el botón que está allí abajo y te unas a esta comunidad de YouTube. También te pido el favor rápidamente de que me sigas en la cuenta de Facebook, si todavía no lo has hecho. Y por último, el último favor de todos, te pido que le des like, que le des me gusta a este video. Gracias a mis hermanos ecuatorianos por su apoyo incondicional, como siempre. Y ahora sí, sin más preámbulos, rapidito, hablemos de fútbol. Hablemos de este partido. ¿Por qué tengo los bloques parados de esa manera? ¿Por qué no paré de pronto a Ecuador acá en campo propio y a Bolivia en campo propio? Bueno, decidí hacerlo así porque me parece que esta fue una constante en el primer tiempo del partido en cuanto al posicionamiento de los bloques. Ecuador y Bolivia trataron de mantener bloques medios. Trataron de hacer que las tres líneas de sus respectivos bloques se pararan acá, en la zona 2 del campo de juego. Lo he explicado en varios videos, pero bueno, lo voy a hacer de nuevo rápidamente para que se entienda mejor. Pensándolo desde el punto de vista de Ecuador, por ejemplo, la zona 1 sería más o menos desde acá hacia atrás. Es decir, el área propia de la tri. La zona 2 abarca todo el medio campo. Es decir, desde esta misma línea en adelante hasta por acá más o menos. Y la zona 3 vendría siendo el área de Bolivia. Entonces, a eso me refiero cuando digo que ambos bloques, el de la tri y el de la selección boliviana, estaban plantados en la zona 2 del campo. ¡Listo! ¡Ya! Salimos de esa primera parte. Entremos en la segunda parte de este video. La flexibilidad táctica de ambos equipos. Comienzo yo a ver, por ejemplo, a Bolivia. Y entonces aquí sí voy a comenzar a mover los muñequitos, a mover las figuras que tengo en la pantalla. Pensaba yo de entrada que Bolivia podía ser un 4-4-2. Veía una línea en el fondo con Medina. Jaquín, que es jugador de mi equipo en Colombia, del Deportivo Cali. Sagredo y Roca. Veía a Cuellar cerca de Justiniano. Veía dos extremos como Arrascaíte y Villarroel. Y Ábrego con Marcelo Moreno Martins arriba. Pero ojo, eso fue durante 5 minutos, máximo 10 minutos del primer tiempo. Porque de ahí en adelante el equipo de Gustavo Costas comienza a mostrarnos cierta flexibilidad táctica. Ese 4-4-2 dejó de existir. Cuellar se venía y se retrasaba un poquito por acá. Akin interiorizaba, se paraba como una especie de Líbero, mientras Cuellar como una especie de stopper por derecha. Sagredo quedaba como un stopper por izquierda. Y Medina y Roca como los dos carrileros. Por ende, Bolivia plantaba en el fondo una línea de 5. Que es lo que ha hecho el equipo de Gustavo Costas tradicionalmente en este proceso. Contra Brasil-Bolivia para una línea de 5 en el fondo. Contra Argentina también. Contra Ecuador en aquel amistoso de hace 3 meses en New Jersey también. Así que el equipo de Costas volvió a marcar esa tendencia de la línea de 5 en el fondo. Acá en la mitad que pasaba, por ende, como Cuellar, se unía a la línea de atrás. Acá quedaba Justiñano solo como 5 en el eje. Arrascadita quedaba como una especie de interior por derecha. Ya no tanto como un extremo. Villarroel también como un interior por derecha. Esto significaba que como Villarroel venía hacia adentro y Arrascadita también. Las bandas quedaban abiertas para que Medina subiera y se proyectara. Y Roca hiciera lo mismo por izquierda, ¿no? Y arriba Ábrego como una especie de media punta. Y Marcelo Moreno Martins como un 9. Listo. Bolivia iba de esa manera. Del 4-4-2 al 5-3-2. Vamos con la selección ecuatoriana. Con la tri. Que es lo que más nos interesa. Ecuador manejaba dos sistemas en cuanto a flexibilidad táctica. Uno en defensa posicional. Es decir, cuando le tocaba defenderse. Cuando Bolivia agarraba la pelota. Y trataba de empezar a crear. Ahí la tri separaba 4-4-2. De la siguiente manera. Félix Torres. Que usualmente juega como stopper por derecha. Pasaba a ser una especie de lateral derecho improvisado por acá. Se abría bastante y se paraba en esta zona. Pacho e Incapié. Dos zurdos. Quedaban como centrales. Armaban una dupla. Un tándem de centrales. Johaner Chávez. Se paraba por la izquierda como un lateral. Y esta era la línea de 4 de Ecuador en defensa posicional. En el medio otros 4 jugadores. Moisés se abría un poco hacia la izquierda. Kendri hacia la derecha. Y acá formaban una especie de doble 5. Entre Julio Joao Ortiz. Y José Cifuentes. Entonces la primera línea de 4. La segunda de 4. Y arriba. Enner con Jordi Caicedo. 4-4-2. Así se defendía Ecuador. Repito. Cuando Bolivia tomaba la pelota. Y trataba de elaborar algo de fútbol. En el primer tiempo de este partido. Listo. Perfecto. ¿Cuál era la otra? El otro sistema. El otro esquema táctico. Del equipo ecuatoriano. Bueno. Cuando Ecuador recuperaba la pelota. La tomaba a la tri. Y ya el equipo ecuatoriano. Pasaba a atacar. A la faceta de ataque posicional de este deporte. El 4-4-2 se iba. Y Ecuador plantaba. Un sistema. Al que nos tiene más acostumbrados Félix Sánchez. Que era un 3 en el fondo. ¿Por qué un 3 en el fondo? Bueno. Porque básicamente pasaba lo siguiente. Ojo con lo que les voy a mostrar. Incapié. Se abría. Y quedaba como stopper por izquierda. Esa línea de 4 se rompía. Y se volvía una línea de 3. Incapié por izquierda. Pacho quedaba como libero en el medio. Torres quedaba como stopper por derecha. Entonces entre Torres, Pacho e Incapié. Armaban una línea de 3. Joanner Chávez. Que estaba como lateral. Cuando defendía Ecuador. Atacando se proyectaba. Se iba. Hacia arriba. Y quedaba como un alero. Kendry quedaba también como un alero por acá por derecha. Acá en el medio. Julio Joao Ortiz pasaba a ser. El 5 posicional del equipo. Lo paramos por acá en la mitad. Sifu quedaba como interior por derecha. Moisés como interior por izquierda. Moisés. Acuérdense que la línea de 4 jugaba en la izquierda. Bien pegado a la raya. Pero cuando atacaba Ecuador. Moisés iba hacia adentro. Dejaba esta banda para que por acá se parara Joanner Chávez. Y acá se armaba una línea de 5 en el medio. Kendry, Sifuentes, Ortiz, Caicedo y Chávez. Y arriba si se conservaba. El doble 9 de Jordi Caicedo con Ener Valencia. Entonces ya vimos que Bolivia pasaba del 4-4-2 al 5-3-2. Y Ecuador alternaba entre 4-4-2 para defenderse o 3-5-2 para atacar. Listo. Perfecto. Ya salimos del tema de la flexibilidad táctica de cada una de estas selecciones. Pasemos a un tercer punto de este video. El trámite del primer tiempo. Fue un primer tiempo físico. Incómodo para ambos equipos. Ninguno tenía gran claridad realmente. Hasta que llegó el gol de Kendry Páez. Que fue un golazo al final del primer tiempo. La cosa lucía realmente bastante pareja. No vamos a ser sinceros y a decir la verdad ante todo. Cuando Bolivia trataba de ir al frente. Proyectaba por acá rascadita por dentro. Villarroel también. Trataban estos dos jugadores de acompañar a Moreno y Ábrego. Se proyectaba Roca un poco. Se proyectaba Medina. Ecuador armaba el 4-4-2 que ya lo mencionamos ahora. De esta manera quedaba la tri. Pero hay que reconocer que Ecuador en el fondo se paraba bien. Entonces Bolivia podía avanzar más o menos hasta 3 cuartos. Pero acá había un muy buen repliegue. Por ejemplo de Pacho, de Incapié, de Ortiz que les ayudaba mucho en marca. Joaner cubría bien la izquierda. Torres cubría bien la derecha. Entonces Bolivia avanzaba hasta acá. Y acá se topaba con una especie de muralla ecuatoriana. ¿Y qué le tocaba hacer a Bolivia? Apelar en toda esta zona de 3 cuartos a remates de media distancia. Tuvo uno Bolivia por ejemplo con Ábrego en ese primer tiempo. Como desde por acá. Que fue un remate. Pará, qué pena que la pelota se estaba volviendo como esquiva en este video para mí. No la puedo agarrar bien. Pateaba Ábrego por un lado. Tuvo otro también Villarroel. Llegando por acá como interior por izquierda. Que también pateó y se iba por un lado. Pero realmente Bolivia no tenía profundidad. No podía penetrar, no podía taladrar a esa primera línea del equipo ecuatoriano. Y Ecuador, y Ecuador en el primer tiempo. Cuando tomaba la pelota. Y ya pasaba a el 3-5-2 que descubrimos ahora. Y trataba de atacar. Y trataba de ir al frente. Me parece que la 3 también estaba cometiendo algo erróneo. Y es que yo veía que Ecuador salía desde el fondo. Moisés Ramírez se la tocaba a Torres o a Pacho o a Incapié. Incapié descargaba por acá de pronto con Julio Joao Ortiz. O de pronto con el Niño Moy. O de pronto con Sifu. Con cualquiera de los tres de la mitad de la cancha. Y acá Ecuador hacía todo bien en salida. Con cierta paciencia. Sin embargo, se comenzaba a apresurar en esa zona del campo. Cuando Ecuador iba a pasar la mitad de la cancha. En vez de tratar de elaborar un poco. En vez de tratar de que hubiesen ciertas combinaciones. Ciertas triangulaciones. De juego en corto. De pases cortos. No, Ecuador quería como resolver rápido el partido. Entonces caía en el pecado de que. Desde por acá se mandaban constantemente. Muchas pelotas largas. Buscando a Valencia. Y buscando a Jordi Caicedo. Y claro, Valencia y Jordi. Estaban naturalmente en inferioridad numérica. Porque estaban contra los tres. Que tenía en el fondo. Bolivia. Hacking, Sagredo y Cuellar. Entonces para Valencia y para Caicedo. Era complicado recibir esas pelotas largas. Porque realmente les costaba bastante ganar. Y generar alguna jugada de riesgo. De cara al arco de Vizcarra. Inferioridad numérica. Es algo que en el fútbol moderno. Te marca la diferencia. Inferioridad o superioridad. Si tienes superioridad. Es una ventaja gigante. Si tienes inferioridad. Es una desventaja también tremenda. Entonces claro. Me parece a mí que la tri tenía que elaborar un poco más. Pero no. Caía mucho en pelotas largas. Balones largos. Y de esa manera también como que el bloque de Ecuador lucía un poco estirado. Como que había cierta conexión entre los tres centrales. Y la línea de cinco. Es verdad. Pero entre esta línea de cinco y los dos de arriba. No había tanta conexión. Había mucho espacio. Mucho espacio físico. Vean ustedes que entre los tres centrales. Y Jordi Caicedo y Ender Valencia. Existían más o menos 60 o 70 metros de campo. El bloque estaba muy estirado. Estaba muy partido. Y no se daba esa conexión realmente de las tres líneas. Solamente de la primera con la segunda. Pero de acá. Con la tercera que es la de delanteros. No existía esa conexión. Listo. Perfecto. Sin embargo Ecuador. Porque el fútbol también es así. El fútbol es de jugadas. A veces vos no estás jugando un gran partido. Pero en una jugada te inspiras. Y te sale todo bien. Entonces Ecuador al final del primer tiempo. Tuvo esa salida rápida desde el fondo. Que fue muy parecida a lo que estamos describiendo de alguna manera. Me refiero a que. Hermano. No sé qué pasa con la pelota. Dios mío. No la puedo agarrar bien hoy. No sé por qué. No sé por qué. Pero no la estoy pudiendo mover. Banque en un segundo. La pelota está como agresiva hoy. Pero bueno. Fue una salida de Ecuador desde el fondo. Y pasaba básicamente. Lo que describíamos. Es decir. Atacó Bolivia. Atacó Bolivia de alguna manera. Avanzó la selección de costas. Ecuador supo. Replegarse acá bien. Con Ortiz. Con Incapié. Con Pacho. Con Joanes regresando. Recuperó la tri. Acá en tres cuartos. No dejó que Bolivia penetrara. Como siempre. Y se dio una salida por acá. Rápidamente. Con Julio Joa Ortiz. Que se la dio a Moy. Que Moy estaba más o menos por acá. Y Moy lo que hizo fue que. De primera. Como un calidoso que es. Como un pedazo de crack. Como un jugador costosísimo en la Premier League. Pero que vale la pena. Que vale lo que cuesta. Mandó el pase de primera. Porque vio que Kendri. Salió desde afuera. Y metió una diagonal hacia adentro. Y le ganó la espalda a Sagredo. A este. Stopper por izquierda. Entonces claro. Se la filtró al vacío. Llegó Kendri mano a mano por acá. Ya Sagredo estaba durmiendo realmente. Quedó Kendri contra Vizcarra. Y el niño maravilla. La mandó a guardar. Entonces. Una jugada en la cual realmente. Ecuador. Si encontró. Conexión entre las líneas. Y ahí acabó marcando la diferencia. Eso no había existido en todo el primer tiempo. Pero en esa jugada sí se dio. Porque repito. El fútbol a veces es de jugadas. Pare de contar. Bien. Ecuador. Todavía con el bloque muy estirado. Como podemos ver. Pero esta vez la transición. Funcionó perfectamente. Listo. Perfecto. Bien por ese lado. La trilla arriba. Uno por cero. Y entramos. A la última parte del video. Espero que todavía estén por acá. De verdad. Gracias por bancar. Por apoyar el contenido del canal. Y me alegra que les guste. El segundo tiempo es algo muy diferente. Vamos al segundo tiempo. Voy a organizar por acá un poquito los esquemas. De alguna manera. Para tener un poco más de orden. Y continuamos con el análisis del partido. Pero ya hablando del segundo tiempo. De este encuentro futbolístico. En el segundo tiempo pasa algo muy particular. Y es que en el segundo tiempo. Gustavo Costas. Toca el banco. Toca su banco. El técnico argentino. Que dirige la selección boliviana. Entonces Costas mete dos cambios. Costas. Y acá tenemos que empezar a jugar un poco con la imaginación. Ustedes saben que lastimosamente. Todavía no puedo hacer. Modificaciones de nombres o de números. Acá en vivo y en directo. Entonces juguemos un poco con la mente. Pero ustedes ya saben cómo es. Si ustedes me siguen en el juego. Y de esa manera sigue siendo entretenido. Mete dos cambios Costas. ¿Qué hace el técnico argentino? Bueno. Básicamente. Básicamente saca a este jugador. A Arrascaíta. Y saca a este jugador. Para que lo cogía Julio Joao. Qué pena con ustedes. Saca a Ábrego. Saca a Ábrego. Mete. En lugar de estos dos. A dos jugadores que fueron claves en el segundo tiempo. Ramallo. Entra por Ábrego. Y Ramallo. Juega acá como una especie de. Imaginemos que aquí ya no está Ábrego. Sino Ramallo. Juega como una especie de media punta. Acompañando a Moreno Martins. Y en vez de Arrascaíta. Imaginemos que acá está Vaca. Ese zurdito picante. Que entró como interior por derecha en el equipo boliviano. Y que la verdad representó un dolor de cabeza para la tri. Porque de verdad Vaca la rompió toda. Entonces con esos dos cambios. Con dos jugadores que entraron muy bien. Repito. Vaca. Acá. Y el jugador Ramallo. Acá. Bolivia comienza a ir al frente. Ya estaba perdiendo el partido del equipo boliviano. Y por ende salió con toda. Salió a tratar de llevarse Ecuador por encima. Y Ecuador que había mantenido el bloque medio. Siempre en el primer tiempo. Ya comenzaba a defender cada vez más atrás. Entonces ya veíamos que por ejemplo. La tri ya tenía sus centrales metidos por acá. Bien cerquita. A. El arco de Moisés Ramírez. Ya estaba por acá la línea de cuatro en el fondo. En defensa posicional recuerden. Moreno Martins jugaba más adelantado. Por acá también estaba Ramallo que jugaba más adelantado. Acá. Julio Joao Ortiz con Cifuentes. Caicedo. Moisés se volvía por acá. Kendri colaboraba un poco. Y Valencia quedaba arriba. Para porque en qué minuto fue que Félix Sánchez metió en el 56. A grueso y apreciado. Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno Valencia y Caicedo quedaban por acá al inicio del segundo tiempo. Y Bolivia pues se venía con todo. Y ya los centrales bolivianos también estaban jugando mucho más adelantados. Ya Ecuador repito con el bloque más hundido. Más encajonado. Y eso en el fútbol ustedes saben que realmente no es algo bueno para uno. Porque si dejas que el rival te encajone. El rival va a jugar muy cerca a tu arco. Y te puede acabar lastimando fácilmente. Entonces en vista de esta nueva dinámica de partido. Con Baca por acá inspirado. Siendo un jugador que tenía la zurda acá. Enganchaba hacia adentro y tendía a rematar. Y también por acá con Roca que más de una vez llegaba también por este lado. El alero por izquierda. Y también el zurdo. Porque también Roca es zurdo. Más de una vez remataba. Y Moisés Ramírez ya nos estaba mostrando como solidez. Seamos sinceros. Cada remate de Baca por acá. O de Roca por acá. Eran remates que Moisés. Medio podía sacar. Pero no daba mucha seguridad. Daba la sensación de que en cualquier momento remataban. Y la pelota entraba. Todos veíamos venir esto de alguna manera. Entonces Félix Sánchez que dice. Bueno hago dos cambios. Al minuto 56. Sacó a Jordi Caicedo. Y sacó a el jugador Cifuentes. Que realmente no habían hecho un partido muy destacado que digamos. Acá en la mitad de la cancha jugaba mucho mejor Ortiz. Jugaba mucho mejor Moisés. El mismo que Endry estaba activo. Ender tampoco tuvo un gran partido la verdad. Pero Caicedo y Cifuentes. Más o menos. No hicieron un gran partido. Seamos sinceros. Entonces quienes entraron. Para porque se me puso por acá una notificación. La voy a quitar rápidamente. Rápidamente. Qué pena con ustedes. Ustedes ya saben que todo esto es en vivo y en directo. Entonces. Bueno. ¿Qué hace el técnico Moisés? Perdón. Félix Sánchez. Saca a Cifu. Saca a Jordi. Y mete en su lugar a Ángelo Preciado. Y mete a Carlos Grueso. Entonces imaginemos que este 5 es grueso. Y entonces cuando Grueso entra. Grueso se para en la mitad. Armando una especie de tribote de nuevo. Se para por acá como 5 en el eje. Julio Joao Ortiz pasa a jugar como. Como interior por izquierda. Y Moisés pasa a jugar como interior por derecha. Tratando de nuevo Félix de crear una especie de sociedad. Que contra Uruguay le dio muchos réditos. Y fue la sociedad de Moisés con Kendri jugando cerquita. Uno con el otro. Pero a la vez. Acá entraba Ángelo Preciado. Perdón. Acá entraba Ángelo Preciado. Y Ángelo Preciado pasa a jugar como alero por derecha. Por acá. Como siempre. Y Kendri pasaba a jugar por acá. Cerca. Más interiorizado. A el jugador en Nervalencia. Acá Jovaner Chávez. Pues a veces. Hombre. Ayudaba a marcar por acá como una especie de lateral. Otras veces quedaba como un alero. Y pues Jovaner manejaba estas dos diferentes posiciones. ¿No? O por acá. Colaborando por izquierda. O un poquito también más adelantado. Por esa misma zona izquierda. Y de esta manera pues. Separaba. El equipo ecuatoriano. Para resistir esa. Esa avalancha. Esa escaramuza del equipo boliviano en el partido. Entonces ya sabemos que este es Ángelo Preciado. Y que este es Carlos Grueso. ¿No? Que entraron por Cifuentes. Y por Jordi Caicedo respectivamente. Pero siguió. Siguió avanzando Bolivia. Siguió el equipo boliviano yendo al frente. Sin tanta claridad. Porque no es que a Bolivia le sobren los recursos ofensivos tampoco. Seamos sinceros. Pero sí con mucho ímpetu. Con mucha. Con algo muy visceral. ¿No? Con la sangre. Con el orgullo. Con el hecho de que estaban de locales. De que estaban en La Paz. De que su gente estaba alentando. Y Ecuador cada vez más complicado. Más hundido en el terreno de juego. El equipo de Félix Sánchez. Hasta que de tanto ir. Y de tanto intentar. Por allá. Al minuto 83 del segundo tiempo. Acaba alcanzando el gol el equipo de Gustavo Costas. Con Baca. Este jugador. Que entró en el entretiempo. Y que la estaba rompiendo toda. Que trató de meter por acá una gambeta. Y lo hizo de buena manera. Que filtró por acá para esta zona del medio. Por acá no estaba Moreno Martín. Sino Ramallo. Que había atacado por acá. Pacho. Lo estaba referenciando de cerca. Pero lo dejó ir un poco. Ya también Pacho cansado. Estos tres centrales de Ecuador. Hian jugado muy bien. Muy buen partido. Pero ya al minuto 83 en La Paz. Empiezas a sentir la presión de la altura. Se vuelve incómodo. Entonces Pacho pues lo dejó ir. Le dio un poco de distancia la verdad. Cuando recibe ese pase filtrado de Baca. El jugador Ramallo. Tiene el tiempo y el espacio para voltearse. Girarse y sacar un zurdazo. Y acomodarla acá contra él. Palo. Derecho. Defendido por Moisés Ramírez. El partido se empata uno por uno. Ya decíamos. Bueno que lástima. Porque Ecuador no había podido resistir. En el equipo ecuatoriano por ejemplo. Ya había salido también Jovaner Chávez. Por Beder Caicedo. Eso fue básicamente un cambio posicional. Era lateral izquierdo. Carrilero izquierdo. Por otro carrilero lateral como es Beder Caicedo. También un jugador independiente del Valle. Y había entrado eventualmente la rola Rodríguez. Que llegó al partido en lugar de. Para. Que por acá lo tengo. Por acá lo tengo. Por acá lo tengo. Por quien entró la rola. Que pena con ustedes. Vanquen un segundo que estoy mirando rápidamente. Por Kendri. Por Kendri. Que Kendri había estado. Para. Ahora porque ustedes saben que a mí me. Pues a veces me olvidan mencionar ciertas cosas. Y me parece que son importantes. En el segundo tiempo. Ecuador no solamente se había hundido. Sino que había perdido mucha capacidad reactiva. ¿No? Lo único que tuvo Ecuador en el segundo tiempo. Partió precisamente del hecho. De que Kendri estaba jugando por acá. Como una especie de media punta. Acompañándolo a Ender. Y más de una vez. Ecuador salía desde el fondo. Le quedaba por acá la pelota a Kendri. Y por ejemplo. En una de esas se la filtró a Ender. Que Ender quedó mano a mano. Y acabó haciendo un gol. Pero lastimosamente estaba fuera del lugar. Y otra jugada muy buena fue una. En la que Ecuador tenía el bloque un poco más adelantado. Y el mismo Kendri acabó filtrando por la izquierda. Pero en este caso para Jovander Chávez. Cuando todavía estaba en el partido. Y Jovander quedó mano a mano. Y también disparó. Y atajó Vizcarra. Pero también estaba en offside. Así que más allá de esas dos jugadas. Que acabaron en offside. Pues Ecuador no había tenido mucho. En cuanto a capacidad reactiva en el segundo tiempo. Y todo partiendo de la zurda mágica de este jugador. De Kendri Páez. Pero bueno ya sabemos ¿no? Jovander ya no estaba por acá. Estaba Eder Caicedo. Kendri no estaba. Estaba la rola Rodríguez. Y bueno. De resto pues por acá estaba grueso. Por acá estaba Ángelo Preciado. Y de esa manera se paraba Ecuador. Cuando el partido acababa de ser empatado. Por la selección boliviana de fútbol. ¿Qué más pasó a lo último? Bueno. Cuando pensamos que el partido iba a quedar. Ya uno por uno. Y que incluso hubo un remate por acá de Roca. Este jugador que fue muy incisivo también. Y que fue un remate que acabó yéndose por encima. Del arco defendido por Moisés Ramírez. Y que pudo representar el 2-1 para Bolivia. Hubo una jugada en la cual afortunadamente para la tri. Y para los intereses pues de todos los que estábamos apoyando la selección ecuatoriana de fútbol. Ecuador pudo avanzar. Pudo ilvanar una jugada a punta de toques. Una jugada asociada en la cual la tri. Por fin salió del fondo. Adelantó todas sus líneas. Trató de ir al frente. Por ende Bolivia también pues naturalmente trató de replegar un poquito. De regresar. De cubrir mejor los espacios. Y en medio de eso. Bueno acabó Ender metiendo como una diagonal hacia acá hacia adentro. La rola Rodríguez yendo hacia afuera. Hacia el lado de acá. Hacia el lado opuesto. Ahí se complementaron bien. Acabó avanzando Julio Joao Ortiz. Que estaba como interior ya. Jugó todo el primer tiempo como 5 posicional. Pero ya estaba como interior. Y acabó Julio Joao por acá recibiendo por esta zona. Conduciendo hasta acá más o menos. Dando un pase atrás para Moisés. Y Moisés con una perspectiva de cancha impresionante para un jugador que llevaba 97 minutos jugados en la altitud de La Paz. Es increíble. Bueno Moisés acabó demostrando todo su talento. Y una vez más. Así como le puso un pase sote filtrado a Kendri Paz en el primer gol. Acá repitió. Y le mandó otro por encima a la rola Rodríguez. Que ya estaba en cancha. Imaginemos que esta es la rola. Porque pues la rola entró por Kendri. Y la rola recibió acá solo. En este lado. El gran pase picadito repito. Que le mandó el niño Moy. La rola recibió muy bien. A espalda de Cuellar. Metió un control dirigido muy bueno. Y quedó mano a mano. Y antes de que llegara el otro central a cerrar. Bueno aprovechó. Y sacó un sablazo. Y metió la pelota contra el palo izquierdo defendido por Vizcarra. Y de esa manera Ecuador con un avance. Con una jugada asociada. De esas que Ecuador no tuvo mucho a lo largo del partido. Porque repito. Ecuador fue más que todo un equipo de transiciones. Y un equipo de pelotas largas para Jordi Caicedo y Ender Valencia. Pero en esta jugada si hubo una especie de asociación. De varios toques. De triangulaciones para poder progresar. Para poder avanzar. Y se selló con el talento de Moisés Caicedo. Y el talento de Kevin La Rola Rodríguez. Y de esa manera pues. En la última jugada del partido. El equipo de Félix Sánchez acabó llevando tres puntos. Del Hernando Siles de La Paz. Llegamos al final del video. Qué pena porque eran muchos aspectos. De pronto en el segundo tiempo. El primer tiempo lo tenía muy bien pensado en mi mente. Y en el segundo tiempo pasaron muchas cosas. Hubo muchos cambios. Pasaron ciertos aspectos tácticos. De los cuales me estaba acordando en el momento. Entonces de pronto traté como de improvisarlo acá. Para que pudiera cubrir todo lo que pasó en el partido. Entonces qué pena. Si de pronto el segundo tiempo se vio un poco improvisado. Pero de cualquier manera espero que les haya gustado el video. Llegamos al final. Gracias por quedarse hasta acá. Vamos a estar cubriendo obviamente todo lo que viene con Ecuador en el eliminatorio. Es la próxima fecha contra Colombia. Voy a sacar un videito más de conclusiones de esta primera fecha para el equipo de Félix Sánchez. Así que gracias por apoyar. Sigan pendientes del contenido. Suscríbanse al canal. Síganme en la cuenta de Facebook. De igual forma denle un like al video. La persona que quiera y tenga la capacidad económica. Puede donar un dólar para el canal a través de Patreon. Lo agradeceríamos mucho si lo hacen. Porque eso nos ayuda un montón para seguir creciendo. El link de esa plataforma se encuentra en la sección de comentarios del video. Tanto acá en YouTube como en Facebook. Bajan, ven ese link. Hacen clic en el enlace. Donan el dólar. Y repito. Muchas gracias por eso. Y por último síganme en TikTok. Que aparezca como juancamilocastillo.tv Gracias y nos vemos en un próximo análisis de La Tri. Dirigida por Félix Sánchez.